Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, sin sabernos amar. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, caminito de este tal. Y nos vamos a la fosa, sin querer mirar. Y aquí quedan los que sufren, y aquí quedan los que lloran a la luna, y allá arriba los demás. Y aquí quedan los que sufren, y aquí quedan los que lloran a la luna, y allá arriba los demás. Y nos vamos a la fosa. Y nos vamos a la fosa, ocultando la verdad. Y nos vamos a la fosa. Y nos vamos a la fosa, ocultando la verdad. Y nos vamos a la fosa, sin sabernos amar. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, caminito de este tal. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, sin querer mirar. Y aquí quedan los que sufren, y aquí quedan los que lloran a la luna, y allá arriba los demás. Y aquí quedan los que sufren, y aquí quedan los que lloran a la luna, y allá arriba los demás. Y aquí quedan los que lloran a la luna, y allá arriba los demás. Y nos vamos a la fosa, ocultando la verdad. Y nos vamos a la fosa Y nos vamos a la fosa Tosco espino abandonar Y nos vamos a la fosa Y nos vamos a la fosa Sin sabernos amar Y nos vamos a la fosa Y nos vamos a la fosa Caminito de este tal Y nos vamos a la fosa Y nos vamos a la fosa Sin querer mirar Y aquí quedan los que sufren Y aquí quedan los que lloran A la luna Y allá arriba los demás Y aquí quedan los que sufren Y aquí quedan los que lloran A la luna Y allá arriba los demás Y nos vamos a la fosa Y, y nos vamos a la fosa ocultando la verdad Y, y nos vamos a la fosa Y, y nos vamos a la fosa Tosco Espino abandona Y, y nos vamos a la fosa Y, y nos vamos a la fosa Sin sabernos amar Y, y nos vamos a la fosa 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 Y nos vamos a la fosa, ocultando la verdad. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, tosco espino abandonar. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, sin sabernos amar. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, caminito de este tal. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, sin querer mirar. Y aquí quedan los que sufren, y aquí quedan los que lloran a la luna, y allá arriba los demás. Y aquí quedan los que sufren, y aquí quedan los que lloran a la luna, y allá arriba los demás. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, ocultando la verdad. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, tosco espino abandonar. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, sin sabernos amar. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, caminito de este tal. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, sin querer mirar. Y aquí quedan los que sufren, y aquí quedan los que lloran a la luna, y allá arriba los demás. Y aquí quedan los que sufren, y aquí quedan los que lloran a la luna, y allá arriba los demás. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, caminito de este tal. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, sin querer mirar. Y aquí quedan los que sufren, y aquí quedan los que lloran a la luna, y allá arriba los demás. Y aquí quedan los que sufren, y aquí quedan los que lloran a la luna, y allá arriba los demás. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, caminito de este tal. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, sin querer mirar. Y aquí quedan los que sufren, y aquí quedan los que lloran a la luna, y allá arriba los demás. Y aquí quedan los demás. Y aquí quedan los que sufren, y aquí quedan los que lloran a la luna, y allá arriba los demás. Y aquí quedan los que lloran a la luna, y allá arriba los demás. Y aquí quedan los que lloran a la luna, y allá arriba los demás. Y aquí quedan los que lloran a la luna, y allá arriba los demás. Abandonar. 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 Gracias.